El cáncer de próstata es el principal padecimiento entre hombres de acuerdo con la Asociación Americana de Cáncer. Anualmente 28 mil hombres fallecen por este padecimiento. Marcelo Balboa, capital de la selección de fútbol de Estados Unidos en dos ocasiones y también miembro del Salón de la Fama y el doctor Gerardo Capo de Trinidad Cancer Center nos acompañan vía satélite para informarnos más de esta enfermedad. Caballeros, bienvenidos a Azteca América y de Latinos al Día. Muchas gracias. Muchas gracias. Marcelo, ¿por qué te has involucrado en esta iniciativa? No, esta iniciativa para mí es una causa muy buena. El abuelo mío en el año 88 estaba disdiagnosed con cáncer de próstata y la verdad que es algo muy, muy, que me afectó mucho porque yo no sabía que lo tenía. Esta causa para mí era muy fácil para que me meta acá con el prostate condition y también con Sanofi Aventus. La verdad que es una causa que tenemos que mejorar, es una causa que tenemos que hablar más con los hispanos, con los americanos y con los hombres en general, que vayan al doctor, que le hagan el examen y es una cosa que tenemos que hablar más de. Doctor, ¿cómo tomar un rol más activo en la protección de nuestra próstata? Yo opino que lo más importante es que el paciente abra un diálogo con el doctor para aprender cuáles son los riesgos que quizás lo afectan a él, los factores de riesgo y también para saber cuándo es apropiado a empezar los exámenes que detectan esta enfermedad. ¿Quiénes están en riesgo entonces de contraer esta enfermedad? Los dos grupos que mencionamos normalmente más frecuentes son los afroamericanos, son uno de los grupos que más le afecta y también las personas con familiares, los hombres que han tenido un padre, un tío, un hermano con cáncer de la próstata, son más afectados. Y además, entre más viejo se pone el hombre, más chance hay también que lo afecte. ¿A qué edad entonces debe hacerse el examen de próstata, doctor? Es una buena pregunta. Hay un poco de controversia porque depende en el paciente individual, depende cuántos factores tenga el paciente. Por lo tanto, estamos recomendando que de verdad cada paciente hable con su doctor y le pregunte cuándo es apropiado para ese paciente. Hay muchos mitos en relación al examen de la próstata, especialmente entre los hombres. ¿Cuál es el examen o el procedimiento que está vigente actualmente? Normalmente nos gusta empezar con dos exámenes simples. Uno es el examen de sangre que chequea el PSA, el Prostate Specific Antigen, que puede estar elevado en pacientes con cáncer de la próstata y lo hacemos en combinación con el examen rectal digital, que solamente demora unos 15 o 20 segundos. Eso es para ver si el paciente tiene algunos tumores o alguna hinchazón de la próstata. Hablemos del tratamiento, doctor. ¿Qué tan efectivo es el tratamiento de esta enfermedad? El tratamiento siempre depende en el paciente, la edad del paciente y el stage en que encuentran el cáncer. Pero hay varios tratamientos que son muy efectivos, incluyendo cirugía, radiación y quimioterapia. Entonces, el paciente debe ver sus doctores, el equipo de los especialistas, para que les recomienden cuál o cuál combinación de los tratamientos es apropiado para él. Doctor, en relación a los tratamientos, entre más temprano se detecte la enfermedad, más fácil el diagnóstico y, por supuesto, el tratamiento. Exactamente. Entre más temprano encontramos el cáncer, más posibilidad hay que se trate y que se cure y que el paciente nunca tenga que verse afectado con esa enfermedad. ¿Dónde los televidentes pueden encontrar más información en referencia al cáncer de próstata? Hay una página de web que se llama ProstateConditions.org, donde hay información en inglés y en español. Hay información que se puede download con información sobre los factores de riesgo, los exámenes y los tratamientos. Gracias, doctor. Marcelo, ¿tu mensaje para nuestra comunidad en referencia a esta enfermedad? No, mira, me parece que es un mensaje muy importante, que tenemos que seguir el mensaje de que vayan al doctor, que hablen con su doctor y que hagan los exámenes rectales, como dice el doctor. Te va a llevar 15 segundos nada más y es un examen que te puede salvar tu vida. Es una cosa importante y queremos que toda la gente que miren esto, que vi en inglés, en español, el website que dijimos ProstateConditions.org, tiene todo lo que necesitan. Tenemos un librito acá que es en inglés, en español, que está en la página web que dijimos. Y es un mensaje muy importante que mucha gente le tiene miedo de la palabra próstata, ¿no? Y eso tenemos que cambiar. Doctor, ¿y su mensaje para la comunidad hispana entonces? El mensaje es que queremos promover la educación sobre el cáncer de la próstata. Queremos que la gente viva lo más tiempo posible para disfrutar a sus familias, sus esposas, sus hijos y no le tengan miedo. Hablen con su doctor y las mujeres tienen que involucrar, tienen que traer a los esposos, a los novios, para que seamos como un equipo exitosos en tratar de detectar esto y curarlo lo más pronto posible. Muchísimas gracias por sus apreciaciones, caballeros. Muchas gracias a ustedes. Marcelo, antes de irnos, ¿cómo estás viendo a la selección de fútbol de Estados Unidos? ¿Llegaremos al Mundial o no? Porque con Brasil no nos fue muy bien la semana pasada. No, mira, un partido nada más. A veces la cosa importante es que no jugaron bien, le faltan unos jugadores, pero también es un equipo que va a luchar. En CONCACAF anda bien, anda abajo ahí de Costa Rica, Costa Rica primero Estados Unidos. Yo pienso que llegue al Mundial. No están jugando bien, pero la cosa importante es que lleguen al Mundial y después en 2010 que jueguen bien. Muy bien, lo importante entonces es que clasifiquen entonces. Lo más importante es que le gane a México, ¿no? Es el próximo partido le toca contra México, es un partido muy importante para México, un partido muy importante para Estados Unidos. Van a jugar en Azteca y es un partido clave para los dos equipos que necesitan ganar. ¿Tendremos entonces, tú crees, a México y a Estados Unidos en el próximo Mundial o cómo ves la clasificación de nuestro grupo? No, es difícil, ¿no? Tienes que ver cómo Costa Rica está jugando ahora. Tienes que decir, es uno de los favoritos para ir al Mundial. Yo pienso que Estados Unidos está ahí segundo y le faltan unos cuantos partidos todavía en casa. Y después de eso se va a hacer difícil. Salvador, San Salvador está jugando muy bien. Honduras está jugando muy bien. Y yo pienso, de esos cinco equipos, esos cuatro van ahí seguro. Pero todo depende, para mí va a ser clave el partido contra Estados Unidos y México. Si Estados Unidos le puede ganar, ya tiene una pierna en el Mundial. Si México gana, se acerca a Estados Unidos, se pone en tercer lugar en el grupo y se queda ahí. Es un partido muy clave para dos equipos. Muchísimas gracias por tus apreciaciones. Era Marcelo Balboa, capitán de la selección de fútbol de Estados Unidos en dos ocasiones y también miembro del Salón de la Fama y el doctor Gerardo Capo, que nos acompañaba en Vía Satélite para informarnos más sobre el cáncer de próstata. Recuerde que los temas de salud tienen también un espacio en nuestro portal en internet. Esta entrevista estará disponible bajo el enlace de Salud al Día para que usted la pueda revisar y compartir con sus familiares o también con sus amigos, con sus vecinos, en fin, con todos en la familia.